En mi árido jardín Con perlas de rocío cubrió en mi cabeza Mi alma está bella, mi bien amado llega Ven, amada mía Ven a mi jardín El invierno ya pasó Y las viñas en flor Exhalan su frescor Ven a mi jardín Ven a mi jardín Habla mi bien amado Matisba en la ventana El fruto está maduro Mi alma está presta Espero su llamado Pidiéndome abrir Arrulla la paloma Mi bien amado llega Ven, amada mía Ven, amada mía Ven Ven A mi jardín El invierno ya pasó El invierno ya pasó El invierno ya pasó Y las viñas en flor Exhalan su frescor Ven Ven a mi jardín Ven a mi jardín